¡Aquí va a cantar la escuadra! ¡Luzes, cámara, acción! Es hora de bailar 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 Más! él vence a 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 él vó Inicio… Arriba todo el mundo Eso Y saltando, saltando so U possuo Ustedes aquí estamos a proponer Eso Un saludo especial para todos los que voy a dar esta noche Y van a cantar conmigo Dice Suena Suena Ay, mujer Eso La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un pedazo Que soy un pedazo Que soy un pedazo Que soy un pedazo Ay, mujer Dime que eso es un cuento, por favor Que yo soy un pedazo Y me sigo pegado Que cuando el fondo me yo estaba llena de mi show Conmigo desde vio Tampando en los calles d'amnambla Conmigo desde cuando el fondo me cayó En mi amante Conmigo desde cuando el fondo me cayó En mi amante Conmigo desde cuando el fondo me cayó Que me daba así Estaban llenando conmigo Dice Vamos ¡Vamos! Y que no me invito en el final ¡Tenera, venera! Es conmigo en el final ¡Tenera, venera! Que no me guste en el final ¡Tenera, venera! Esos días vienen conmigo en el final ¡Tenera, venera! Y a mí que ahora los ojos No se atorben No se atorben En verdad soy un verano Es que eso es un hombre ¡Vamos! ¡Vamos! Y que no me invito en el final ¡Tenera, venera! Esos días vienen conmigo en el final ¡Tenera, venera! ¡Vamos! 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 ¡Arriba por tu lado! ¡Vamos! Yo quiero que te abhaleco, tú canté contigo Tice y que no me gu 안면 a la scilla Eso a nivel los dirIA 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 La Sgame de Barcelona, cantando Eso La Sgame de Aleja aquí a Lleya Digo dónde está ¡Eso! Con las plantillas arriba, 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 así, eso, vamos a ver cómo lo haría. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso, ruido! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Epa! ¡Vamos, muertos! Que cuando fue Puerto Rico estaba ciega de chisiones. ¡Fuerza! 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 Que conmigo en este río andan huevos, callen jones. ¡Fuerza! 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 En mi casa llevo pantas y tú llevas pantalones. ¡Fuerza! 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 ¡Y camina en Ecuador!